Muy bien, te enseño cómo funciona esto. Lo primero es entrar a la página hlok.es y vas a entrar acá donde dice iniciar sesión. Pones tu correo, pones tu clave y le das simplemente iniciar sesión. Al iniciar sesión se te va a abrir la página principal. Acá en el lado superior izquierdo ves tres rayas que parecen un sanguchito. Le das ahí y te va a salir en tu caso mi calendario. Entras a mi calendario y en mi calendario vas a ver todas las actividades. De esta semana y las pasadas. Por ejemplo, ahorita hay en vivo, por eso está dando, no sé si ves a las 8, alto voltaje, está como que deslumbrando. La siguiente actividad va a ser baile. No está deslumbrando porque ahí te está en vivo. Ahora tú le das acá, entras ahí y te pide acceder a la sala. Ese es en clase en vivo. Le das acceder a la sala y ya estás en la clase en vivo. Pero esta vez no vamos a entrar en clase en vivo, sino vamos a entrar a las clases grabadas que es la que te he dicho. Vamos a ver de días anteriores. Las clases grabadas son las que están en este triangulito parecido al play. No con la flecha, sino el triangulito echado. Entonces, por ejemplo, acá está lo que te decía escuela de alimentación correcta. Quieres entrar a la escuela de alimentación correcta, le das a click y pones ahí. Pones acceder a la grabación. Mira, lo ves acá abajo. Acceder a la grabación. Entonces, sorry, no es esto. Acceder a grabación. Entras a acceder a grabación y listo. Accedes a la grabación. Le das play y vas a acceder a la grabación de la escuela de alimentación correcta. Entonces, acá vas a aprender varios datos, varias cosas. La idea es que tú entres a la mayoría de actividades que tenemos así sean grabadas. También hay funcional, baile. Hay varias cosas todos los días. Entonces, algunos días ya no están grabadas porque tratamos de que sea lo más actualizado posible. Tienes muchas clases grabadas, tanto de baile como de escuelas. Entonces, cualquier cosa me avisas. Esta es la información. Saludos.